Como un bello amanecer El rosario, iluminando mis noches vacías Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Supie mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No sé que hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada No sé Si no podría vivir Sin el batido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida soñé con tu llegada, mi amor Así yo te imaginé tan bella como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamorados Enamorados Sin tu mirada enamorada, mi amor 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 No sé que hubiera sido de mí Hubiera sido de mí No, 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 no Sin tu mirada enamorada, mi amor Sin tu mirada enamorada, mi amor Si yo podría vivir Sin el batido de tu corazón Sin tu mirada enamorada, mi amor 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 Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido ¡Suscríbete al canal!